Hola que tal mis amigos pues aquí les traigo otro nuevo vídeo aquí en esta vez vamos a cambiar el switch que pues cuando me la robaron me lo dañaron y le quite el switch a la otra camioneta y se lo voy a cambiar para que no prenda tan fácil y pues vamos a quitar lo que nos estorba con mucho cuidado que no se quiebre aquí lleva unos seguros batallaba por estos planchitos que se le atoraba pero ya está ahora vamos a quitarle este también y aquí mismo lo vamos a dejar porque todavía está atorado acá pero no tiene caso quitarlo le vamos a quitar ahora este también para descubrir bien aquí quité el plástico este ahora vamos a sacarle el switch aquí se le mete un alambito aquí en este hoyito que está aquí aquí se le empuja el seguro y ya tiene que salir ahí está este seguro es el que se tiene que empujar con este se le empuja y ya se desatora porque ese tope queda aquí ya lo empujas y ya y ahora vamos a ponerle este el de la otra camioneta ya para regresárselo pues es igual ahí está ahora hay que conectarle la batería para calarlo voy a conectar la batería bueno pues ya quedó ahora vamos a prenderla ahí está a ver vamos a ver si prendes en llave no prendes en llave ahora si ya quedó bueno vamos a colocarla para atrás de regreso pero aquí hay algo que se me ha pasado para sacarla pues no tiene como sacarla necesitamos hacer más otras cosas pero yo la saqué aquí con el seguro por un ladito aquí le puse el seguro para sacarla ya la saca y ya pude quitar esto entonces lo que tengo que hacer porque pues no funciona esto vamos a quitarla otra vez ahora lo que vamos a hacer como les explico hay que poner esta para atrás lo ponemos y ahora si la colocamos en el inciso que es lo mismo este aquí lleva un un granito que hay que meterlo aquí en esta en esta rendijita y así es como va bueno este aquí ya quedó y ya dejamos adentro este plástico ahora hay que regresar todo para atrás todo para todo todo para atrás para que ya quede y irnos a pasear bueno pues ya quedó nomás falta la palanca para para acomodar la posición del volante y ahí está y vamos a prender la sillave no se puede si funcionó vamos a poner su llave ahí está ahí está está lista para ahí no se pasea nomás le pongo esta tapa y ya está bueno mis amigos pues esto fue todo por este video esto fue como ponemos el switch para encendido y pues si les gustó denle un like nos estamos viendo hasta el próximo video no se Gracias por ver el video.